¡Hola Libra! Hoy es jueves 29 de octubre de 2020 y deseas esperar tanto que es probable que pierdas alguna oportunidad que creías segura y además estés lastimando a quien no lo merece, obviamente sin ser consciente, claro. Has perdido el balance en la búsqueda constante de mantenerlo, has roto tú mismo las expectativas por el pasado y eso traerá consecuencias, acorde a tus propios actos. No te has comportado bien de alguna forma contigo mismo o contigo misma, lo sabes y a veces te machacas mucho con ello hasta llegar al punto donde debas incluso hasta pedirte perdón a ti mismo o a ti misma frente al espejo por la forma en la que tal vez o no te has estado cuidando el cuerpo o te has estado exigiendo demasiado o has estado poniendo el listón demasiado alto. Aprende, no arrastres más dolor tras de ti, crece como ser humano para ser mejor todavía. No siempre los sacrificios propios y ajenos son el camino correcto. Tú decides qué quieres para tu futuro y con quiénes aún hay tiempo de cambiar si te decides hacerlo. Los astros están haciendo que te replantees viejas respuestas a nuevos problemas, que tus ideales ya no lo parezcan tanto y que tus decisiones te generen más dudas que seguridad. La falta de balance puede traer de la mano un humor un poco irascible, aun cuando trates de evitarlo. Hay un reencuentro largamente postergado que deberás enfrentar, decisiones que revisar y buscar el sendero que sientas adecuado, sin castigos ni sufrimientos, comenzando a ver la vida de una forma mucho más positiva. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has estado padeciendo algún que otro trastorno digestivo, sobre todo en la zona intestinal, que te puede resultar un poco molesta y que sería aconsejable tratar con un profesional. Estos bloqueos físicos parten de tu emocional, de aquello que aún no has procesado ni has podido digerir ni eliminar de tus sistemas. Esto se debe a que aún no has salido del periodo de decisión y que dudas de tus propias motivaciones y que estás muy muy lejos de querer afrontar las consecuencias de las decisiones. A veces es un paso, simplemente es uno. Hora de poner equilibrio en la balanza, en la alimentación, en toda tu vida precisamente si es que deseas que tu cuerpo no sufra lo que puedas transmitir en palabras. Así que importante, empieza a exteriorizar. Mira, hay mucha gente que le viene genial, por ejemplo, apuntarse a clases de pintura o a clases de manualidades o a clases de arcilla, yo que sé, o teatro o canto o irte al monte a gritar, pero saca lo que llevas dentro. No me refiero a que tenga que ser artísticamente hablando, pero sí que es cierto que con el tiempo las cosas se van inquistando dentro y acaban produciendo problemas de migrañas, de jaquecas, de vértigos incluso, y obviamente pues eso no es nada cómodo. En cuanto al tema del trabajo, la falta de armonía interna impactará en tus tareas laborales y es probable que te muestres más distraído o distraída y olvidadiza o olvidadiza de lo usual. Aunque podrás sortear la jornada sin demasiados inconvenientes, todo te muestra que debes acomodarte internamente para lograr aquello que estás anhelando. Si bien no te agrada trabajar con otros, es muy probable que en el día de hoy tengas que adaptarte y trabajar en equipo. No es de las actividades que más disfrutas y tendrás que hacer gala de tu capacidad de escuchar a otros para evitar inconvenientes. Tiempo de pedir ese aumento largamente dilatado, de no conformarse con aquello que no mereces, pues puedes obtener más y lo sabes, pero a veces prefieres mantenerte sobre lo que ya tienes antes de arriesgarte. Para el tema económico financiero estás a punto de meterte en algunas cuestiones que pueden causarte dolores de cabeza, pero estás dispuesto o dispuesta a vivir el riesgo y eso es muy importante. Esta área de tu vida por momentos recibe impulsos y por otros no. Tienes varias negaciones que manejar. Debes reconectar con tus ambiciones para que te sirvan de impulso y de meta en sí misma. No disfrutas de dónde estás parado o parada en este momento y el cambio depende mucho de ti. Nadie puede tomar esa decisión. El universo te llama a moverte de tu zona de confort. No es momento de riesgos innecesarios, pero sí de inversiones serias, negocios más seguros para comenzar a experimentar en esta área tan relegada. Y en cuanto al tema del amor, si tienes pareja, la decisión es tuya, como siempre lo ha sido. La responsabilidad parece demasiado grande, pero en realidad no lo es. Todo depende de la forma en la que lo mires. No tendrás motivos veladeros para estar padeciendo afectivamente. Relájate también en la relación. Es cuestión de amar y sobre todo lo importante de lo que puedas estar viviendo. Si bien no te precipitas, como buen hijo de Venus que eres, y siempre buscas la fría determinación inspirada en la lógica más helada, es probable que no sean buenos consejeros en este periodo la situación de preguntar a gente que obviamente lo está pasando mal. Obvio. Te has alejado demasiado de ti mismo o de ti misma para poder encontrarte sin ayuda externa. Céntrate en el amor. El amor es eso. Si tienes pareja, dile a tu pareja cómo te sientes. Si os habéis alejado de la conversación últimamente, vuelve a recuperarlo. Ármate de tu naturalidad, bondad, calidez de corazón, nobles sentimientos y no siempre la mente tiene la razón en temas afectivos y los daños colaterales serían demasiado importantes como para ignorarlos. Si estás soltero o soltera, esta búsqueda interna es tan solo tuya. Sin embargo, sabes de quién deseas la compañía, no obstante lo cual te has apartado de esa persona, alguien que te gustaba y de golpe te has alejado. Hora de revisar viejas decisiones, de buscar el camino central para mejor opción, pero sobre todo de que el temor no tape la sinceridad. Lo importante, si te gusta alguien, déjate llevar. Tu energía de hoy estará mediana y en horas de la tarde un poquitín baja. Hay mucho que volver a analizar. Un entrecruzamiento entre la mente y los sentimientos que parecen correr por caminos separados y no ponerse de acuerdo. Analizar y reanalizar tus decisiones y aunque te convences a ti mismo o a ti misma que son adecuadas, sabes que en el fondo sigues dudando. La duda, la eterna duda libra. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu enorme honradez. La confianza que ella despierta en los demás, o sea, tu honradez, será importantísima en esta jornada y mostrará la madera de la cual estás hecho o hecha. Ganarás reconocimiento y afecto de una persona impensada que jamás hubieses dicho. En negativo, cuidado con tu famosa indecisión que te puede hacer fluctuar entre varios estados de ánimo de sentirás feliz, infeliz, alto, bajo, todo al mismo tiempo. Es una sensación difícil de manejar pero sobre la cual deberás tomar determinaciones. También evita aislarte de tu entorno, de aquellos cuya energía positiva ayuda a que encuentres un balance con pensamientos oscuros. Tú sabes que al separarte de lo que te contienes entras en un terreno complicado. Y para el tema de los estudiantes te costará manejar la impaciencia a la hora de preparar exámenes. Estar sentado o sentada en la silla y leer por largas horas no es que te guste mucho. Eres inteligente y pragmático. Podrás avanzar si te defines por ello, así que busca lo que estés perdiendo porque eres con tu inteligencia. Puede ser que te enfoques solamente en un tema. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día genial, alegre y con una activación del perfeccionismo maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día feliz, estable y cariñoso. Muy cariñoso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día ideal, fuerte, valiente y estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Libra.